El programa de las fiestas patronales de Manzanares ya ha sido publicado con una portada que este año corresponde a una pintura de la imagen de Jesús del Perdón que ha sido realizada por María José Mira. La contraportada es una fotografía de una vidriera con la imagen del patrón de Torres Lafont. El libro de las fiestas patronales comienza con los Saluda de la Casa Real, el Obispo Prior de Ciudad Real, Antonio Algora, la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, el párroco de la Asunción, Luis Gallego, el alcalde de Manzanares, Antonio López de la Manzanara, la concejal de festejos, María Teresa Jiménez y la Junta de Gobierno de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Perdón. Tras ello se recoge íntegramente el pregón de 2010 que corrió a cargo de Jesús Iniesta Ruiz Peinado para continuar con los programas de actos religiosos, culturales y deportivos. La parte central del libro está compuesta por una sección dedicada a artículos sobre la historia local, como La carroza de Nuestro Padre Jesús del Perdón, de José Aragón Gutiérrez, Organización y actividad de la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y Nuestra Señora del Rosario, Manzanares 1567, de Juan Díaz Pintado, El asalto al Hospital de Manzanares y las represalias francesas, narrados en tres obras de la Biblioteca Nacional de Francia, de Carlos Fernández Pacheco y Concepción Moya, Tal vez pudiera ser un salcillo, de Manuel Rodríguez Mazarro e Historia de Nuestro Padre Jesús del Perdón, 1866-1937, de Teodoro Sánchez Migallón. A continuación se incluye una sección de creación literaria en torno al patrón de Manzanares con artículos de Francisco Calero, Gregorio Villegas Tebar, José Antonio Sánchez Migallón, Martín Tebar Hernando, Antonio García de Dionisio y Manuel Agustín Serrano Amo, entre otros. También se encuentra una sección dedicada a la poesía, con colaboraciones de Luis Ramón Moreno, Irene Mayoral, María Garrido, María Teresa Nieto, Antonio Rodríguez, Paquita Sánchez, Miguel Adíaz Pintado, Raimundo Aranda, Javier Lagar y Josefa de la Mancha. El libro finaliza con artículos dedicados a la vida cofrade, de Francisco González Nicolás, entre otros, una oración por los hermanos y hermanas fallecidos, la Junta de Gobierno, obras y adquisiciones, así como el listado de las distintas empresas colaboradoras. El programa de las fiestas patronales de Manzanares puede adquirirse en la ermita de Nuestro Padre Jesús del Perdón por un donativo de un euro.